Hola, buenas tardes, mi nombre es Nora y estaremos en el segmento de manualidades. En esta tarde, pues, haremos unos pompones con un nido de abeja. Y para eso necesitaremos un papel de china, necesitaremos un círculo para poder hacer, para poder dibujarlo en la hoja. Y lo dibujaremos, aquí ya lo tengo. Y necesitaremos una regla para poder dividir en cinco partes el círculo. Cuando tengas las cinco líneas, agrégale A, B, A, B, A. Para que puedas tener intercalado y no te puedas confundir. Vamos a marcar las esquinas del papel de china para que puedas tener una referencia a la hora de pegar los demás pedazos. Y vamos a empezar con A. En todas las líneas que tengan A. Y le vas a agregar otro. Luego vas a agregarle a la B, que son las contrarias. A que no le pusisteis en la primera. Y como tenemos ya el último, de los 20 que le vas a agregar, a este último, recuerda que te quedaste en A, A y A. Es muy importante que te recuerdes en qué líneas te quedaste. Ahora, con una rueda, antes de colocarle goma, lo doblas a la mitad y aquí nos va a servir esta línea. Y cuando tengas, le agregas la goma. La línea del círculo, la vas a colocar acá. Ya que tienes pegado el círculo, con la tijera vas a cortar lo que te sobra. Ahora lo colocas, para poder cortar la parte de en medio en donde hiciste la línea del círculo. Una vez que tengas la mitad, vas a colocarlo. Y recuerda que vas a colocarlo del lado de donde está el papel de china y no la hoja en blanco. Le vas a colocar al lado de donde te quedaste, de las líneas que es A, A y A. Si hubieras quedado de la línea B, te agregas a la línea B, pero en este caso, te quedaste en la línea A. Lo pegas con la otra mitad del círculo. Ahora lo que necesitas es una hoja con hilo para poder agregarle el agujero. Que le puedes dejar un centímetro del dedo. Cuando tengas ya amarradas las dos partes, lo que vas a hacer es lo siguiente de colocarle goma a las dos partes blancas para que puedas pegar. Así es como nos ha quedado. Y si pueden colocarla en alguna actividad que en un cumpleaños quedaría muy lindo. O en cualquiera que ustedes puedan realizar. Esto ha sido todo en el segmento de manualidades. Hasta la próxima.